Muy buenas señores, pues aquí os traigo un Teachbox de un Soba Embris, que es Diamante 2 o Diamante 3, la verdad, bastante interesante, me alegro de que me mandéis estas cosas. Lo primero que quiero deciros es que este vídeo está íntegramente patrocinado o promocionado por Aim Lab, que es una plataforma de puntería, ¿no?, para mejorar tu aim. Tengo una rutina en el canal, es el vídeo que está en portada, que es Mejora tu aim en 30 días, donde ya he demostrado que la gente que lo ha hecho, o la mayoría de la gente, ha subido entre 2 o 3 niveles en esos 30 días. Efectivamente, es haciendo esa rutina con el Excel y con todo lo que implica, no solo los ejercicios, porque eso no es mi rutina, mi rutina es con todo lo que conlleva, es decir, apuntando día a día los KPIs, los números, porque si no es como hacer una dieta, pero luego por la noche saltártela, no tiene ningún sentido. Próximamente intentaré traer la nueva rutina, que ya la estoy preparando, ahora sí que sí, lo digo siempre, pero es que es verdad, ahora he empezado a hacer las primeras pinceladas, que tendréis una sorpresa con la segunda rutina, y poco más. Por último, me gustaría deciros que por favor, intentar ahorraros un poco la toxicidad, siempre que pongo un vídeo de estos, de Teachbox, veo mucha gente, ah, pues que mal juega, hasta yo soy mejor. Tíos, de verdad, no hagáis eso, es tóxico, en mi comunidad no tiene cabida, así que intentar animar a la gente, que es lo bonito de esta comunidad, o al menos lo que intento fomentar, valores buenos, y no el acribillar ni el ser tóxico. Un beso muy grande, y os dejo con Roberto. Nos vamos a empezar con Ponce, que soba en Breeze, diamante 3, tira una Red con Arrow en medio, para spotear, y como no spotea a nadie, genera rotación, perfecto. Vale, la primera Q ha salido un poco, un poco me, porque aún no estaban plantando. En la segunda sí que he podido impactar bien, así que bien. Vale, aquí, el principal problema que has tenido aquí es que cuando tú has llegado al site, has empezado a hacer la transición al punto y no había ninguna necesidad, la bomba no está plantada. Entonces lo que deberías haber hecho es, tiras la Red con Arrow, el primer movimiento está perfecto, las dos Qs que tiras al punto de bomba es cuando empiezas a oír el ruidito, o darle estilo para que se acomoden, porque siempre cuando entran al site van a intentar hacer kills y demás. Entonces la primera Q ha sido demasiado precoz, espera un rato, la temeas, y donde has tirado la segunda es donde ya se ha tirado la primera, y luego la siguiente también instantánea. Y cuando vas al site, quédate detrás de caja y te anclas este punto, ¿vale? Porque siempre antes de que plante van a intentar buscar duelo, con lo cual que no te pillen este movimiento de transacción, que te has quedado ahí como mitad de nadie, en tierra de nadie, te podrían haber matado y has tenido prácticamente suerte de que no lo hicieran. ¿Vale? Pero ahí tienes que jugar con un poquito más de cuidado. Vamos a ver, puedes tirar la flecha de medio. Cuidado con timear tanto, porque el de corta te puede salir y te puede destruir, ¿vale? Muy bien el que hayas poteado bien, la flecha es buena, pero tírala un poquito antes, ¿vale? O al menos no te quedes con la flecha presionando el botón. Tienes que hacer la rotación, ¿vale? Q para el site. Uf, ha salido fatal. Ahí tienes que pillar una referencia. La primera ha salido fatal, la segunda a lo mejor en córner ha dado a alguien. Vale, holdeamos, vale, bien puesto el red click, están entrando por todos lados. Prioriza, eso es, tienes que priorizar primero al lurker, vale, y ahora todos juntos, ancla a pixeles y espera a tu compañero. Ancla, por aquí, no, la E, ahora, no, no, esto es una liada. Ponce, la Recon Arrow es para redays, para saber tú dónde están posicionados. Mira dónde está tu reina. Si ahora mismo tú tiras, vamos a poner en el ojo de los casos que ahora espotearas a dos tíos. No lo vas a poder aprovechar, porque tu reina no va a poder aprovechar esa Recon Arrow. Por mucho que las espotearas, para cuando reina llegue y entre ellos ya se ha cambiado de spot, con lo cual no te sirve de nada. Entonces, esa flecha debe ser cuando estéis aquí, o aquí los dos. Vale, ahí la tiras y utilizando la flecha puseáis, pero no aquí por tirarla, ¿vale? La te la ha destruido y qué? No ha servido absolutamente nada, no habéis ganado espacio, la reina sigue atrás. Y esto es cosa tuya, porque tienes que avisarlo. Vale, tenéis un lurker. Casi que prefiero que me dejéis las rondas enteras, aunque algunas rondas os las saltéis, ¿vale? Esa flecha... Esa flecha a mí, personalmente, no me convence, ¿vale? Porque solo mira la zona de... Es que fíjate lo que... Has tirado la flecha aquí, ¿vale? O sea, esta flecha la tiras aquí, ¿vale? Y esa flecha, lo que estás mirando, lo que estás mirando, espoteando es esto. Nada más, tío. ¿Sabes? Entonces, prefiero que la tires aquí. Porque si la tiras aquí, te espotea esto, ¿vale? Hasta aquí, más o menos, un poquito más, igual. Vale, y tiene más. O si no, al menos, tírala aquí, ¿vale? Porque te espotea esto también, ¿sabes? Y te espotea algo más. Pero es que esta zona de ahí es muy fácilmente evitable. Fíjate, es que está el soba ahí, está la jet y no has espoteado a nadie. No me ha gustado esa flecha. O sea, es mejor incluso que esperes, que la tires en medio. La que estabas tirando es bastante buena. Y que la tires cuando estén entrando para molestar y disparar a través de los humos. Eso está mal hecho. La Q, tienes que tirarla siempre. Cuando tiréis una Q, intenta tirarla siempre con rebote, ¿vale? Porque te van a pillar con el timing de la habilidad de la mano. Pero no está mal. La Q está bien, ¿eh? Está bien porque nunca lo has hecho. Entonces, puedes sorprender. Realmente has tarjeteado a Viper. Gila a la izquierda. Eso es. Y ahora tienes que empezar a pensar. Ahora deberías avisar de que estás pusheando por el back. Y aquí correr, porque hay contact. Qué raro que te esperen. Aquí deberías estar corriendo, tío. Aquí deberías haber estado corriendo, ¿vale? Ese tío no te iba a oír. Y le habías pillado con cuchillo en mano. Evidentemente no tendrías que correr hasta Cueva, ¿no? Pero de aquí a aquí esto deberías haber hecho corriendo. En el momento que sabías que había ya contacto en la otra parte del mapa. Porque han decidido cambiar de dirección. Si entraban en A, podías comprometer mucho a tus compañeros. Más cuando tú eres alguien que debías estar cubriendo ganar. Vale. Aquí puedes empezar a tirar una flecha. Aquí puedes tirar flecha. Vale. No se ha visto lo que ha pasado, pero intuyo que ahí tiraste flecha. Creo que escucho un paso. No. Sane el Recon Arrow es malísimo, ¿eh? No tires más esa Recon. La Recon Arrow tiene que ir al lobby. ¿Es el Soba? Les rompí el dron. No sé si el dron ese lo has roto tú. Yo creo que cuando tú tarjeteas a alguien, sueltas el dron. No lo sueltes el dron. No te lo había roto él, yo creo. Sí, sí te lo ha roto él, yo creo. No lo sé si lo has llegado a romper tú. Creo que te han quedado una bala más. Pero bueno, sea lo que sea, cuando tires un dron, nunca, nunca, nunca lo sueltes. O sea, el dron hasta el final, aprovecha todo lo que puedas. No te ansies en matarlo porque lo hayas tarjeteado. Tu objetivo no es tarjetearlo, es tarjetearlo y ver si hay más información. Vale, ahí creo que sí te lo han roto. Y también juega un poquito más astuto con el dron. Intenta a nivel de suelo, más alto, pero no lo juegues tan plano. Vale, para que no te lo destruyan, hazte un poquito de strafing. Vale, tienes doble Q. Doble Q. Tira las Qs. Si compras Qs, tienes que intentar tirarlas. Mala flecha. O sea, esa flecha es mala. Tenéis que empezar a daros cuenta de qué flechas son buenas y qué malas. Es muy uvidiza esta flecha. Fíjate de lo que tarjetea. Es que tarjetea nada. O sea, el tío podría estar quedando aquí y te da una falsa información. Entonces, te sirve solo si puseas. Es mucho más inteligente, por ejemplo, tirarla aquí atrás. Y al menos tienes esta información tan bien ganada. ¿Sabes? Es que esas flechas que se tiran así a la ligera... Insisto, que es muy difícil lo de las flechas. Vale, muy bien este muy viento. Muy bien este muy viento. Este muy viento era bueno, pero tenías que haber ido sifteando. Pero es bueno y lo has capitalizado. Así que bien. A ver. Quizá ronda. Ay, mi madre. Qué récord más mala. Ya no puedes hacer esto. Esto no lo puedes hacer. Aquí tiras un drone y abres con un drone. ¿Vale? Si lo que quieres es que nadie te avance, no es la solución. Que alguien te holdee el pixel. No puedes tirar ese récord narro. No puedes hacerlo. Es veneno. Vale. Bien. Marcas y sigues buscando con el drone. Eso está perfecto. Sigue muy bien. El drone está muy bien jugado. Muy bien y lo pingueas. Drone perfecto. La récord narro o una chapuza. Vale, bueno. Los shock dar dentro de lo que cabe no es del todo malo. No me convence cómo los has tirado. Es decir, tendrías que hacerlos con lineups. Pero entiendo que no tienes lineups. Tenías que buscarte algún lineup. Para las Qs. Pero bueno, tampoco. Yo creo que en Ranked tampoco es 100% necesario buscarte los lineups. Si quieres. Ya estuvieras en el Immortal Ragnar. Te diría. Pues mira. Empieza a buscarte lineups. Pero el problema no son los lineups. Es que a veces. Con un poquito de cabeza. Puedes compensar el no tener lineups. ¿Vale? Que por cierto te recomiendo mi página hitboskin.com. ¿Vale? Que el apartado micros. Tienes un montón de. Le das a Sova. Le das lineups. Y te aparecen cientos de lineups. Para el mapa que quieras. La port que quieras. Y tal. Luego tienes que ser el suscriptor de mi canal. De hecho te voy a hacer la pequeña muestra para que lo veas. ¿Vale? Por si quieres algún día hacer lineups. Le das a Database Valorant. ¿Vale? Te mete. Solo si eres sub. Pones lineups. Pones que mapa estamos en Breeze. Aplicar filtros. Y ves. Te salen un montón. Recon Arrow a Backside más Drone. ¿Vale? Entonces aquí te explican cómo lo hace. Dónde se tira. Desde dónde se tira. ¿Veis? Tienes todas las que quieras más. Y con el ejemplo de cómo se tira. Lo digo. ¿Vale? Porque esto a la gente os viene bien. Simplemente ponéis el mapa. Ponéis Sova. Y tenéis todas las que queráis. Para aburrir con todos los agentes. ¿Vale? Esto evidentemente solo para suscriptores en mi canal de Twitch. Vale, el demon os está haciendo los deberes. ¿Está bien? Vale, al Backside. Vale, bien. Eso es. Al Backside. Tirad la Recon. Zona limpia. Entráis. Y empieza a poder arte de la zona del site. Vale, tenéis uno por Tunnel. Sigue puseando. Tienes que intentar... Bueno, ahora mismo no hace falta baja. 4 contra 3. Tienes ventaja. Puedes guard 6. ¿Vale? ¿Veis? A nivel macroestratégico, cuando tenéis una ventaja, no hace falta cometer movimientos riskis. Si ahora mismo muere un compañero, puedes jugarla. Ahora puedes jugar y buscar un kill. Vale, ahora sí que tienes que salir a buscar un kill. Perfecto. 2 contra 2. No, no busques el duelo. Ahí te ha salido bien, pero no busques el duelo con el Ojo de Reina. Te escondes, lo juegas atrás y ya está. ¿Vale? Aunque te ha salido bien. ¿Qué feedback te haría yo? A ver. Primero, la Recon Arrow no las estás tirando. No tienes lineups. Tienes que empezar a mirarte lineups. Mírate la web si puedes. Si eres sub del canal, donde te salen muchos. Pero aparte de eso, aunque no tengas lineups, tienes que jugar la Recon Arrow con bastante más cabeza. La ulti también creo que le falta un poquito. El drone, bastante bien. Y los shock darts, no del todo mal. Pero estaría bien que te aprendieras lineups. ¿Vale? Luego, lo que sí te diría es que a nivel de macro no creo que tengas muy claro lo que tiene que hacer Soba. Soba tiene que, al principio lo haces muy bien, espotear y generar una rotación. Si no has espoteado con la Recon Arrow, aprendete mejores flechas. Y luego intentar aguantar el post-plant. Y el post-plant, una vez planta la bomba, ya inicias un retake con tu flecha. No lo has hecho, creo que lo habrás hecho uno o dos veces. ¿Vale? Igual que en ataque, las flechas, las Recon Arrow, tienes que tirarlas después del drone. Tiras el drone, limpias o cuando vas a ejecutar, tiras la flecha al backside siempre. Y luego el drone, lo que tú quieras. Pero tienes que ir acompasado con el movimiento del grupo, del execute. No tirarlas para cuando no hay nadie para recibirla, ¿vale? Que eso te ha pasado muchas veces. Y luego, a nivel de movimiento, no del todo mal. A nivel de aim, bien. Muy bien con los pattern del recoil. Es decir, dejando la manguera puesta, dando el botón bien. Pero tienes que tapear más, ¿vale? Así que yo me metería un poquito de aim trainer. Métete aim lab. Algunas tags de flick, ¿vale? Donde tengas que, pues por ejemplo, como el git shot, el multishot. Que te van a venir muy bien para tapear mejor. Porque creo que te falla bastante el tapeo. Por lo demás, bastante bien. Ánimo. Espero que te sigan estos consejos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.